En horas del mediodía, Real España presentó al delantero costarricense Víctor Mambo Núñez, quien llega cedido a préstamo por el Sport Herediano. El Mambo la temporada pasada con el Herediano anotó siete goles y fue muy criticado por la prensa TICA. En mi carrera siempre he metido muchos goles, lo que prometo aquí es trabajo, esfuerzo, tratar de llevar a ese equipo a lo más alto del campeonato, ser campeones, trabajar para ello. Yo sé que aquí hay muchos muy buenos equipos como el Olimpia, el Maratón, el Motagua, pero la idea es venir aquí y hacer bien las cosas y tratar de llegar a eso, al campeonato. La verdad, los números hablan y en Costa Rica en 430 partidos de 217 goles, entonces creo que eso a mí no me preocupa. El torneo pasado el subgoleador hizo 10 goles, yo hice 7 goles, entonces estoy tranquilo y sé de mi capacidad. Yo digo que en el fútbol no existen los viejos, en el fútbol existen nada más los jugadores buenos y los jugadores malos. Y creo que a 35, 36, 37 años todavía uno puede dar un buen espectáculo y puede estar en un buen nivel. El Mambo Núñez se defiende como un jugador que sabe ubicarse bien en la cancha. Tengo buena ubicación, como te dije antes, y trato de definir lo más rápido posible. Creo que 217 goles en el fútbol de Costa Rica, romper un récord después de 43 años que lo tenía Errol Daniels, creo que eso habla bien de lo que puedo hacer aquí en Honduras. ¿Cuáles son tus características futbolísticas? De buena definición creo que. El atacante Tico asegura que la selección de Honduras gana mucho con la contratación de Jorge Luis Pinto. Estuve a Pinto en la selección, estuve en los últimos ocho partidos antes de clasificar al Mundial de Brasil, estuve cuando clasificamos en Jamaica, vine a Honduras y siento que es un gran técnico. La verdad, Honduras va un paso adelante con Pinto sobre las demás selecciones y yo sé que con Pinto el fútbol de Honduras va a mejorar mucho. Es un gran entrenador, lo tuve ahora antes del Mundial y Pinto es un técnico ganador, un técnico que siempre apuesta a sacar lo mejor de cada jugador y yo creo que Honduras va un paso adelante con eso. El delantero costarricense aseguró que no está listo para jugar los 90 minutos en el primer juego ante los Haibos, pero que sí podría estar en un segundo tiempo. Para Deportes del 6, Alan Martínez.